Esto que ha hecho Jagger es un detalle técnico De una calidad increíble Mira, le hace dos abajo y dos arriba Abajo, abajo, arriba Y uff O sea, este detalle técnico Es de una calidad increíble O sea, esto es de boxeador Esto es de boxeador, boxeador Y aquí ya se viene Jagger arriba Aquí eso, justamente lo desubica Eso lo desubica Otra vez empieza